Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, ¿cómo llevas un camaleón de este tamaño? Así de chiquitito, en cuatro meses, a un tamaño como este que vamos a ver aquí. Bueno, primero era 5 centímetros era el tamaño. Cuando lo compramos en Animalia, medía como 5 centímetros total. Veanlo ahora, cuatro meses después. Mide aproximadamente 25 o 30 centímetros. A lo mejor está un poquito más, ¿eh? Porque este terrario es de 45 y ya está casi igual de largo. Veanlo, vean todo lo que ha crecido. Aquí le pongo 25, pero les digo que casi es sin cola los 25. O 20 sin cola. ¿Cómo ha crecido? ¿Por qué ha crecido así? ¿O cómo puedes hacer crecer a tu camaleón? Así de rápido y así de sano, porque este animal está muy sano. ¿No? El problema de los camaleones, sobre todo los calitratos, es que a veces hacen problemas de huesos porque los hacen crecer demasiado rápido y no los nutren correctamente. Afortunadamente, esta especie en especial nos ayuda mucho con la nutrición. Entonces, lo primero es educarlo a que coma de la mano para que lo podamos nutrir correctamente. Se le pueden echar los grillos y todo en un bote y no darle mucha atención, pero aquí el truco de darle de comer en la mano es que se fue acostumbrando a mí, a mi mano, y a lo que hay en mi mano es comida. Eso ahorita vamos a ver por qué es importante o por qué ha sido muy útil en este animal. Entonces, bueno, lo que hay que darles de base son grillos. Obviamente, cuando es chiquitito es bien difícil darle un grillo con la mano porque los grillos son pequeñitos y no los puedes agarrar con la mano. Ahí sí hay que echarlos en un traste y a poco a poco que vaya creciendo, empezar a acostumbrarlo a alimentarlo con la mano. Entonces, él todavía me tiene miedo y todavía se espanta cuando yo llego y abro la jaula, aunque ya su instinto dice esto es comida. Entonces, empieza a buscar dónde va a ser la siguiente comida. Estos camaleones son bastante hurrayitos, no se dejan agarrar, pero este es el truco. Miren, esta larva de mosca soldado está muerta, totalmente muerta y desecada. Y se supone que los camaleones no comen alimentos que no están vivos, pero miren, miren cómo hemos logrado. Le cuesta un poquito de trabajo porque este no se mueve, pero hemos logrado que se alimente también a base de alimento seco. Entonces, eso es muy importante porque este animal puede comer alimento vivo, alimento seco, cuando sea necesario. Entonces, si algún día no tenemos grillos o si queremos darle una nutrición diferente, se le puede dar a algún animal muerto o algún alimento seco, ¿no? No solamente animales muertos, vean cómo se comen muy bien esas larvas de mosca soldado. Bueno, es que esa como no se mueve, le cuesta más trabajo atinarle, es lo que les digo. Pero, él ya está acostumbrado, ya sabe que mi mano trae comida. Y tira a veces a mi dedo, pero él sabe que la mano trae comida. Entonces, lo hace comer alimentos muertos, inertes. Entonces, cuando algún grillo se me muere porque se deshidratan y se mueren, también se los doy. Y la otra cosa, cómo le damos agua, es importante, acuérdense, los camaleones no toman agua de un charquito o de un bote. Los camaleones toman agua de lluvia, de entre las hojas. O, en el caso de él, cuando yo le echo agua así ligeramente, cae por sus cachetes y se la empieza a tomar. Y es como toma agua. Este es un camaleón de Yemen, es un camaleón de zona desértica. No le está en tanta agua. Pero sí, por lo menos, una vez al día darles un poco de agua, no les hace daño. Y echarle aquí las hojas para que él lo tome de las hojas, si él lo considera necesario. Entonces, es la forma de dar agua a los camaleones. Él lo va a comer ahí de la ramita. Va a tomar un poco de agua. Pero les digo que también como le caen ahí los cachetes, por el casco ese como que se junta y le va cayendo. Y entonces también eso hace que coma. Aquí aprende uno que con este espersor hay que echarle, pero a veces hay que echarle suavecito. Porque si echa muy fuerte, se espanta, cierra los ojos y huye. Entonces hay que echarle muy suave para que esté, miren, así sin huir y buscando agua. Buscando beber agua. Camaleones, acuérdense que son casi como pájaros, ¿no? Tienen que estar en una zona muy bien areada, con su foco ultravioleta, UVB. Estos sí necesitan un foco especial para reptiles, para que evitemos la descalcificación o la descalcificación. Y permitan el crecimiento tan rápido de este animal. Hay otras especies de camaleones que crecen mucho más lentas que este. Este, el calvitratos, es de los que más rápido crecen. Y les digo, ahí está bebiendo agua. Eso que está haciendo es beber agua. ¿Ya vieron? Entonces hay que darles agua una vez al día. Hay que darle su comida, grillos o alguna comida inerte. Miren, vamos a darle un grillo también. Los grillos sí los agarra mucho más fácil. Eso sí los pesca rapidísimo. Para que esté bien alimentado y permita el crecimiento lo mejor posible de este animal. Les digo, podríamos darle 20 grillos al día y crecería mucho más todavía. Pero no, no debemos de exagerar en hacer crecer a los animales. Eso siempre se los digo. Deben de crecer a un ritmo más o menos normal, como crecerían en la naturaleza. Y no hacerlos crecer a un ritmo artificial. Porque lo único que hacemos es acelerar su crecimiento, acelerar su vida y acelerar su muerte. Los camaleones calvitratos también comen hojas. Miren, como este está mordido. No puede filmarlo comiendo hojas. No lo he filmado comiendo hojas. Pero es claro que eso está mordido por un camaleón. Entonces, las puntas de las hojas se las come también. Y se comen las hojas. Entonces, este animal es carnívoro. Pero es de las pocas especies que también comen plantas. Que también son herbívoras. Los otros camaleones difícilmente, o más bien no van a comer a la planta. Pero los calvitratos sí lo hacen. Los calvitratos sí son de los camaleones que pueden comer plantas. Entonces, pues esa es otra parte de la nutrición correcta de este animal. El grillo con calcio. Cualquier otro alimento inerte. Pueden ser sofobas. Los sofobas se supone que si las damos vivas, a veces pueden perforar el estómago del camaleón. Entonces, si damos sofoba muerta, pues mejor. No hay menos riesgo. Como está acostumbrado a comer lo que salga de mi mano, pues entonces pueden comer sofoba muerta o sofoba viva sin problema. Darles agua para que la tomen así en las ramas. O que les caiga a ellos directamente, suave, para que se hidraten. También se deshidratan. Empiezan con problemas renales y empiezan con algunos dos problemas. Entonces, es bueno echarles agua, pequeña cantidad, para que vayan hidratándose y no tengamos algún problema renal. Ese es como los cuidados básicos del camaleón. Tenerlo en un lugar muy bien areado. Tener su foco ultravioleta. Obviamente, temperatura. Son tropicales. No pueden estar fríos. Si su casa es muy fría, pues habrá que poner un poco de los que producen calor. Aquí, como está en el fish room, pues aquí está un calor importante. Está como a 28 grados todo el tiempo. Entonces, no tiene problema con la temperatura. Pero si su casa es fría, tienen que poner un poco de calor. Y no sirven de nada las placas térmicas. Hay que poner un poco arriba, para que el camaleón lo sustiva. Miren, ahí está el grillo con calcio. Con este calcio estoy usando ahorita. Hay calcio con vitamina D3. Hay calcio sin vitamina D3. Suponen que los que toman ultravioleta, o sea, la luz UV, no necesitan la D3. Pero, pues, de repente, una vez a la semana, les echo un poquito de D3 y no pasa nada. Entonces, ahí está el grillo con calcio. Lo agarramos. Y se lo ofrecemos. Y, ok. Ya nada más me se espanta un poco, pero ya se da cuenta que lo que hay es comida. Y vámonos. El grillo se lo come rete bien. Sí dispara re bien la lengua. Cuando se hacen viejos los camaleones y cuando están enfermos, empiezan a tener problemas con la lengua. No ven bien o ya la lengua no la controlan tanto y no la sacan tan lejana. Ese es otro de los momentos en que el camaleón ya empieza a estar más viejito. Miren lo que bonito está. Ahí está con su... Cambiando de piel. Se fijan que está cambiando de piel. Y ahí todavía un poquito de piel entretenida en la cara. Pero apenas empezó a cambiar ayer. Entonces, eso se la va a quitar. Seguro para mañana ya no tiene nada. Y pues sí está bien grande. No le gusta que lo agarre. Pero ya se está acostumbrando a que un ratito lo puedo tener ahí. Y los camaleones no son animales para andar agarrando. Son animales para ver cómo los peces serían. Pero pues un ratito lo podemos agarrar para que no me muerda cuando lo quiera yo agarrar. Ya salió corriendo. Rápido huye. Pero les digo, está casi de largo del terrario. Ya casi está de largo del terrario. Pues ya con la cola extendida. Estaría como de largo del terrario. Les digo, este terrario es de 45 centímetros más o menos. Entonces, sí está bien largo ya. Comparado a cómo llegó. Sí, es un camaleón sotni. Puede también comer un poco de planta. Esta especie en especial puede morder las plantas. Así que pónganle plantas de este tipo, aralias, y todo irá bien.